El veto ruso a los productos europeos ya se está notando en los campos españoles. Según la Unión Europea, las pérdidas en los sectores afectados podrían ser millonarias. Muchos camiones con mercancías españolas regresan de Rusia como volvieron cargados de fruta. Los agricultores, muchos de ellos valencianos, tienen que buscar ahora salida para sus productos. Rebeca Llorente. Sí, uno de los ejemplos son los productores de Kaki. Este cultivo empezará a recogerse a finales de septiembre, pero ya contaba con pedidos para el mercado moscovita. Pues bien, junto con el Kaki, los cítricos es otro de los cultivos gravemente afectados por el veto ruso. Los principales sindicatos agrarios estiman que las pérdidas en el campo valenciano podrían ascender a 140 millones de euros. Así que exigen a las autoridades europeas y nacionales que adopten medidas urgentes para fomentar las exportaciones a otros destinos. El melocotón o la nectarina o el albaricoque, la denominada fruta de hueso, es la más perjudicada. Si realmente esto va para largo y la verdad para nosotros largo quiere decir una semana, 15 días, podemos dar por pérdida la exportación a Rusia durante toda la campaña. Está en temporada y ya hay portes que no han podido llegar a Rusia. Y había muchos camiones que estaban en tránsito hacia Rusia y esos camiones pues se han tenido que desviar a otros destinos o incluso volver a España, ¿no? Una queja que también se podría extender al pollo y al cerdo. Pues a las exportaciones del cerdo sí nos van a afectar seguramente bastante porque distorsiona mucho, distorsiona después mucho los mercados. El gobierno sin embargo no quiere que se disparen las alarmas, es poco dinero en comparación con la exportación española. El impacto sobre nuestras exportaciones es un impacto limitado, es decir, estamos hablando del 1,8% de nuestras exportaciones en valor. Es decir, 300 millones de euros. Somos el sexto socio de la Unión Europea que más vende a Rusia. Los mayores problemas lo sufrirán los países más cercanos. En Europa lo que va a pasar con los precios es que va a haber también una presión a la baja, porque bueno, ante esa disminución de demanda que se estima que es alrededor de un 7%, al final lo que va a producir es eso, una repercusión a la baja de los precios. Alemania podría ser uno de los más afectados. 300.000 trabajadores viven del comercio con Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias!